Centro contra el área, devuelve a medir con el bigote Lope ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol del Villa! ¡Gol del Villa! ¡Gol del Villa! ¡Gol del Villa del bigote! Vino el centro contra el área, la arrestaron La tiró hacia adentro, se debo a revolver Y estaba con la caña al hombro el bigote Lope Que la colgó en el ángulo izquierdo Pedía en posición adelantada Corrió hacia la mitad de la cancha en línea Abre la cuenta, el bigote, el bigote, el bigote Villa Española 1, Nacional 0 Daba la sensación que la Opsay está ganando el Villa Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo Insólito, injusto, inmerecido Habrá que ver si el VAR la está revisando, la jugada sí la está revisando La verdad que no puedo opinar del Opsay Estaba tan solo que me pareció que debía ser Opsay Pero a lo mejor había algún jugador enganchado Te iba a decir antes del gol Hoy de tarde vi un partido que debió ganar Real Madrid 7 u 8 a 0 Ganó 2 a 1 y en la hora Toni Kroos salvó una pelota en la raya Hay que hacer los goles Si tenés una superioridad enorme y no haces los goles Te pueden pasar cosas como esta Para mí aparece muy solo el bigote López Muy solo y creo que había algún hombre medio cercano Pero que no estaba en la línea del número 8 de Villa Española Igualmente no es la primera segunda pelota que gana el equipo de Villa Española Y ahí va a tener que estar atento Nacional En esa segunda pelota que le pueda dar la posibilidad de algún remate largo Remate como este que no terminó yendo al arco Sí al pie del número 8 que controló y lo hizo bien Definió de mejor manera 1 Pone arriba 1 a 0 a Villa Española Quien lo iba a pensar igualmente Hay larga charla con el VAR Las 30 Hay que pensar esto para el segundo tiempo Oligüera La va sacando Armando Mendes Cruza la raza central del campo de Taca Nacional Busca el empate Debra tocar para Leandro Fernández Parado con 8 Las cambia sobre el sector izquierdo para Carvalho Y Carvalho entregó para Almegda abierto contra la punta zurda Allá va Almegda Alvante la cabeza busca compañía Suelto para 3 Se devolvió para Almegda Va a sacar el centro La tiró contra el área Va Armando Mendes Llegó El revuelo que se está a gol 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 Bergesio Gol Gonzalo Gol Gonzalo Gol Bergesio En un momento caliente de la noche A los 43 del primer tiempo Lo traía Remolque Sacó el centro al mes Y dentro Armando Mendes Con un amor propio enorme La tiró hacia adentro Y se zambulló en Paloma Bergesio Para meter el cabezazo contra el vertical derecho Para hundirla al fondo largo Para cortar con la mufa En un momento caliente Cuando Nacional lo necesitaba Aparece el goleador Que se zambulle el gol Que se zambulle el gol Estamos uno a uno Fútbol a ser y sombra Llegando a todo el país y el mundo Bueno es la resurrección de Bergesio Si es que el gol se valida Porque Aibar La verdad es que Tenía que venir algún gol Del goleador de Nacional Lo buscó el otro día No llegó Bien Méndez en la jugada Empata Nacional Y se irá al primer tiempo Si es convalidado el gol Con cierta tranquilidad Por lo menos Tendrá que remontar Pero ya Con el empate consolidado De los pocos errores Que mostró el equipo De Villa Española Después de haber conseguido El gol Que le daba la ventaja Hasta el momento En el partido Me parece que Silva Pensó que la pelota Que se iba La dejó pasar Y apareció Armando Méndez Que había tenido poco Dentro del área rival Lo dio por perdido El balón La mandó hacia atrás Y ahí Estaba ahora sí Bien posicionado Bergesio Después de una sequía larga En el momento En el que Nacional Más lo necesitaba Al nueve Cabezazo Y adentro Nacional Lo empata Casi en el final Del primer tiempo Le va a pegar Leandro Fernández Demasiado Protocolar El árbitro central Del partido Se mueven las banderas Atrás del arco Ahí donde está La banda del parque Le va a pegar Leandro 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 ¡Gol! ¡Gol! De Nacional El argentino Lo tiró abajo Contra el caño Derecho Voló ahí El arquero Silva Pero entra abajo Contra la ratonera Derecha Para ponerla Al fondo Al arco A los 13 Con 40 Lo remató Con jerarquía Él puso la pelota Abajo del brazo Y le dijo Lo tiro yo Y él lo cambió Por gol Con clase Con jerarquía Lo grita ya Contra los bolsos ¿Dónde está La bandera De la blanqueada? Lo da vuelta Nacional Por código penal Leandro Fernández Lo gana Nacional Nacional 2 Villa Espanola 1 Fútbol A son y sombra Llegando a todo El país Y el mundo De penal Y con bar Pero con justicia Nacional Pasa a ganar Un partido Que no debió Haberse de complicado Tanto Y que seguramente Va ahora a seguir En la ruta De la victoria Nacional Tiene que asegurar Esto con otro gol En un partido En el que era muy superior Nacional En un partido En el que le costó 59 minutos Ponerse al frente En el resultado Que era lo que Marcaba el rendimiento Que estaban teniendo Los equipos Mediante tiro penal Y si Si en aquel momento Pesaba cuánto Aquel penal Y se hizo cargo Y le agarró Fernández ¿Por qué no iba a agarrar También la posibilidad Para este Gran remate Cruzado abajo Pasa por primera vez En el partido Al frente Nacional